A ti y a mí, nunca van a tirar las flores A ti y a mí, que intentaron quitarnos las razones A ti y a mí, que vamos contra el imperio de los señores A ti y a mí, que nunca nos costó decirlo a voces Si alguna vez se me olvida, despiértame, golpeame Si algún día se me olvida, recuérdame esta melodía A ti y a mí, que fuimos abandonados por nuestras decisiones A ti y a mí, señalados por los inquisidores A ti y a mí, que sobrevivimos a mil revoluciones A ti y a mí, nos persiguieron por nuestras adicciones Si alguna vez se me olvida, despiértame, golpeame Si alguna vez se me olvida, despiértame, golpeame Si alguna vez se me olvida, despiértame, golpeame Recuérdame 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 Recuérdame